A la de 34 acabamos. 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 A ver, pues sí, pero abajo, ahí está aquí con equipo contra otro. En esa, uno contra otro. Lo que consiste es... Lo primero que hay que hacer es tirar la muralla del equipo contrario, con los balones que voy a tener. Siempre tenéis que tirar desde detrás de vuestras murallas. Podéis salir fuera, coger los balones, pero volváis detrás de vuestras murallas y tiráis los conos. Las murallas son los conos. Sí. Tiráis la del equipo contrario. Eso es fácil. Una vez que consigáis tirar la muralla de ese equipo, lo que tenéis que hacer es daros la mano por pareja y tenéis que ir a pillar a los del otro equipo. Como si fuera publicado. Es una cárcel. Que será en la portería esa y en la portería esa. Esta es la zona de la cárcel. Si pilláis a alguien, lo lleváis a la cárcel. Y los otros, ya evidentemente, pueden salir detrás de su muralla y pueden correr. Los otros, aparte de correr, para que no te pillen, lo que tienen que hacer es seguir cogiendo balones y desde cualquier sitio, seguir lanzando a la muralla del equipo contrario. Porque cuando consiguen derribarlo, ya se acaba la partida donde puedes pillar. Lo que tienes que intentar es que pillen a lo mínimo de tu equipo. Porque por cada persona que pillen, hay que tener un punto para los del equipo. ¿Habéis entendido eso? Vale, los que pillen esta parte, no se pueden salvar. Pero, pueden seguir tirando balones que la muralla del equipo contrario te den. Si no llegan a los balones que hay, se cogen de la mano y, entre dos, intentan llegar a la mano. Y luego, lo único aparte de eso, es que tenéis que cada uno poner vuestra puntuación en el marcador. Y también se da un punto extra al equipo que cuando haya acabado el juego reconstruye su muralla primero. Es decir, cuando consigueis tirar las dos murallas o hayáis pillado todos los de nuestro equipo, rápido cada uno reconstruye su muralla. ¿Vale? ¿Y los marcadores? Sí, los marcadores están allí. ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!